Aparató su incendio en un edificio residencial en la capital del Reino Unido. 15 unidades de bomberos y 100 efectivos han tenido que acudir a la zona. El fuego se ha desatado en un bloque de viviendas de seis plantas en el este de Londres, en una zona cercana al Parque Barking. No se ha reportado ninguna víctima. Hace casi dos años se produjo un dramático fuego en la Torre Grenfell al oeste de la ciudad. El edificio quedó envuelto en llamas en medio de la noche matando a 71 personas. Gracias por ver el video.